El gobierno ha emitido una normativa que controla el ingreso de misioneros religiosos extranjeros al país. La medida afecta a las iglesias católica y evangélica y esta última ha sido la más activa en denunciar los efectos negativos de la medida. Esta noche nos acompañan el pastor Rafael Aristas, presidente de la Asamblea de Dios, y el pastor Mario Espinosa, presidente del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos. Rafael, Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué ha significado para ustedes como evangélicos esta normativa del gobierno? Bueno, para iniciar, ¿verdad? Ya hemos llevado ya tres semanas de diálogo, de conversación. Iniciando desde la primera, para nosotros fue un balde de agua, porque eso traía un serio obstáculo para que misioneros, pastores o evangelistas o gente que venía a ayudar a este país a hacer vivienda, a ayudar con comedores, pudieran venir libremente, como lo han estado haciendo durante todos estos centenares de años, que podemos decir, porque la iglesia evangélica tiene 100 años, más de 100 años, y nunca ha tenido ese problema. Pero el obstáculo se estaba haciendo al tener que pedir la entrada en los consulares de los países de donde ellos venían. ¿Los ha afectado? ¿Ha afectado proyectos directos que tienen las iglesias evangélicas? Bueno, algunas ya han sido afectadas. Cuando ya misioneros han cambiado el destino, en vez de Nicaragua, otros países. Lo tuvieron reportando líderes en las reuniones anteriores, que una de ellas, más de 100 que venían para ahora en noviembre, como la situación estaba ya tensa, entonces tuvieron que trasladar su venida, en vez de Nicaragua, hacia otro país. Rafael, ustedes se han reunido ya varias veces con representantes del gobierno para entender esta normativa, para explicarles cómo los está afectando. ¿Cuál ha sido la reacción de estas personas? Los temores al inicio fueron bien fuertes, porque fue una ley que emergió de repente. Un principio de ley, una normativa más que todo, que surge de la noche a la mañana y todo lo evangélico en Nicaragua, que somos el 40%, tenemos proyectos, tenemos actividades religiosas en diferentes partes del país y de repente sale una normativa que no impide que la gente que viene a desarrollar actividades religiosas en Nicaragua, de repente no entran. Eso nos provocó un trauma en todas las actividades que teníamos programadas. Algunos perdieron boletos, sus agendas que tenían exclusivamente para estar en Nicaragua tuvieron que cambiarse y esto nos provocó una serie de problemas. Nos preocupó a toda la iglesia en general. Nos reunimos para hablar de la problemática y decidimos hablar con el gobierno. Entonces comenzamos a abordar los temas y nos preocupó mucho. Le planteamos al gobierno nuestras inquietudes, nuestros compromisos. Le planteamos al gobierno todo lo que tiene que ver con nuestras preocupaciones del desarrollo de la iglesia aquí en este país, porque en este país tenemos, hablando de las organizaciones evangélicas de la costa atlántica y de las del Pacífico, tenemos más de 160 años de estar en el país. La Asamblea de Dios tenemos 104 años de estar en este país y en todo este lapso de 104 años nunca habíamos tenido un problema como el que se nos dio ahora. ¿Han llegado a algún acuerdo con el gobierno? Pues hemos conversado y las tensiones se han bajado porque inicialmente la propuesta de ley era bien extremada. Número uno, nuestros misioneros allá en el extranjero tenían que hacer una serie de diligencias para poder que les dieran el permiso de venir a Nicaragua. Tenían que ir a los consulados, dependiendo del país donde vinieran. Ahí iba a ser un engorroso trámite de 48 horas. Posterior a eso, aquí en Nicaragua habría que hacer un trámite que dilataría 7 días. Entonces, una ley que sale de la noche a la mañana sí descontrola totalmente la agenda de nuestra gente. Eso nos provocó serios problemas. Nuestras inquietudes se las presentamos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, se las presentamos nuestras inquietudes y el gobierno comenzó a hacer una serie de regulaciones y eso en alguna medida, aunque no ha desaparecido totalmente, sin embargo, hay algunas regulaciones que se han dado y eso pues bajó la tensión un poco. ¿A qué se refieren con regulaciones? ¿Hubo algún cambio de parte del gobierno en la normativa? Por ejemplo, se decía que los extranjeros, los misioneros y pastores que deberían de venir a Nicaragua tenían que hacer un trámite fuera del país. Entonces, eso se logró a abolir, a quitar, a superar, de tal manera que ya eso no existe en la normativa de hoy. Se logró otro logro grande que tuvimos, es que eran varias páginas las que tenía que llenar. Ahora es una página la que tenemos que llenar para que los misioneros puedan venir. Ya no se va a hacer trámite internacional, ahora es la Iglesia Nacional la que va a invitar y va a reportar a las personas que va a invitar para que el gobierno apruebe su entrada. Y de esa forma, pues, hemos logrado, hasta ahí vamos. Mario, hay una excusa, por decirlo así, de parte del gobierno de Nicaragua que dice que estas implementaciones que había anunciado eran por una cuestión de seguridad. ¿Cómo ustedes miran esta excusa? Bueno, al principio la declaración de ellos no nos convencía y aún todavía hay cosas que todavía no nos convencen. Pero sí se ha llegado a valorar algunas cosas que sí tienen lógica, ¿verdad? La mafia, las cuestiones que se han aumentado en el mundo, la maldad. Pero en lo que respecta a la Iglesia, la Iglesia nunca ha tenido un problema. Lamentablemente, ¿verdad? Sucedió algo en Esteli, pero que no estaba a la mano. Bueno, y entonces, a raíz de eso vienen todas unas disposiciones. Pero realmente no vemos que sea exactamente lo que debiera de ser. Porque la Iglesia ha tenido tantos años, ha venido sirviendo al pueblo. Se van a reunir nuevamente con las autoridades del gobierno el 20 de septiembre. ¿Qué esperan de esta reunión? Bueno, tenemos una reunión o dos reuniones posiblemente. Pues dialogar más sobre la hoja que quedó, que ahora se le llama la carta, ¿verdad? Ahora se llama la carta de solicitud, carta de solicitud. Donde queremos madurarla, queremos trabajar sobre ella. No hemos aceptado eso todavía. Nosotros quisiéramos volver a la normalidad. Como Iglesia, quisiéramos que la gente se sienta tranquila, los pastores, las Iglesias. No tenemos nada que esconder. A ver, la Iglesia, nadie tiene que esconder nada. Somos transparentes, la Iglesia la pueden revisar. Entonces, no tenemos más que relación, más bien trabajo en los municipios, los pastores, las Iglesias metidas trabajando como ayudar a la sociedad para sacar de la pandilla, de la droga a los jóvenes o a las personas que usan droga. Entonces, hemos visto que esto más bien como que no nos da el deseo de continuar con una mente de decir, bueno, lo hemos hecho libre. Ahora tenemos que ir un poquito despacio, ¿verdad? Pero yo creo que sí, la próxima reunión pues tiene que salir mejor. Como lo digo, no en todo el liderazgo hemos aceptado la realidad de esto. Creemos que debiéramos regresar. Y ojalá, ¿verdad? Dios permita, el presidente pueda reflexionar y que la Iglesia pueda regresar a su normalidad, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros. Mario Rafael. ¡Gracias por ver el video!